Bébé, yo te conozco bien Tú no eres lo que aparenta Resume de que estás feliz con él Pero yo te conozco, sé que estás fingiendo Él te toca y no te calienta Tú no eres lo que aparenta Resume de que estás feliz con él Pero yo te conozco, sé que estás fingiendo Él te toca y no te calienta Tú no eres lo que aparenta Resume de que estás feliz con él Pero yo te conozco, sé que estás fingiendo Él te toca y no te calienta Te fuiste con él, diciendo di que es porque yo te era infiel Ahora ese cabrón a ti no te lo mete y cuando te mete Deja un golpe al mercado en tu piel A como en la vida no te pensé ver Sola bebiendo una botella de blue con agua Periel Deja ese cabrón que yo te voy a comprar Toda la tienda Chanel Porque no existe nadie que te come Deja ese todito como yo, don't you know it Baby te escoge Yo te presto y si te robo no creo que tus novios se enojen No, let's get it Tú sabes que al piquete nunca le bajamos Somos los hogees Antes estaba pelado, mira ahora disfruto de lo que invertía Sabes que con él no estás en na' Él a ti te usa y no te quiere pa' na' Tú no eres feliz en tu cara Yo lo veo, no lo creo Cómo tú sigues con él Si ese hombre te es infiel Dímelo bebé, dime cómo es que tú puedes Si todavía lo quieres Yo te tengo hasta en mis redes Y tú no me lees, ya no lo sales Está buscando que yo coja y lo pele Te toca y se muere Me voy a enseñarle que no se le da como eres Me voy a enseñarle que no se le da como eres Tú no eres lo que aparenta Presume de que estás feliz con él Pero yo te conozco Sé que estás fingiendo Él te toca y no te calienta Tú no eres lo que aparenta Presume de que estás feliz con él Pero yo te conozco Sé que estás fingiendo El que toca y no te calienta Tú no eres lo que aparenta Presume de que estás feliz con él Pero yo te conozco Sé que estás fingiendo El que toca y no te calienta No dejes que te maltrate Está buscando que yo lo mate Cada vez que te veo llorando por él Él me obliga a hacerle un disparate No quiero que te vayas, ven, quedate Tengo una caleta debajo del matre Conmigo múdate, lo que te hace falta Es un hombre que cabrón te trate Te llevo a distintos lugares Viajamos el mundo y apagamos los celulares Te conozco y sé que no te sale Sin irse feliz eso de nada vale Él tiene problemas mentales Y yo muerto en la costilla Tengo unos pales Bebé no me olvides Si me llevas los federales No me olvides Tú no eres lo que aparenta Presume de que estás feliz con él Pero yo te conozco Sé que estás fingiendo Él te toca y no te calienta Tú no eres lo que aparenta Presume de que estás feliz con él Pero yo te conozco Sé que estás fingiendo Él te toca y no te calienta Tú no eres lo que aparenta Presume de que estás feliz con él Pero yo te conozco Sé que estás fingiendo Él te toca y no te calienta Micky Wood Farro La sensación de los noventa piquete mi amor Yeah Si tú no tienes piquete no puedes andar con nosotros Carbon Fiber Music Yeah, yeah Lil Genius Y un Cielo el Poppy Por los Latin Music nigga Farro It's Rap Season nigga Before Famous Bebé no le mientas el OG No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.